El sistema BOLES 110 atendió un caso de asesinato de un hombre de la tercera edad quien terminó con la vida de 12 personas de 68 y 61 años. La policía realiza la investigación de este hecho. Una persona de la tercera edad ha resultado ser el probable autor de la muerte de dos ciudadanos que se encontraban conjuntamente con esta persona en el sector del colegio Ignacio Calderón en la zona de Alto San Pedro, en la calle Dávalos. El pasado miércoles el sistema BOLES 110 atendió una llamada de auxilio en la zona de Alto San Pedro. Una persona de la tercera edad, de 75 años, fue aprendido, acusado del asesinato a los dueños de la casa donde vivía. Las víctimas también eran personas adultas de 68 y 61 años. Ernesto Palma Oropesa, de 75 años de edad, que ocasiona heridas mortales en el señor Pantaleón Paco Machicado, de 68 años, y el señor Néstor Paco Ricoma Machicado, de 61 años de edad. Inicialmente se establece que fueron víctimas de impactos de proyectiles de arma de fuego. Esta persona de la tercera edad habría usado un arma de fuego calibre 38 para acabar con la vida de ambas personas. Uno de los individuos logra fallecer quien tenía tres impactos de armas de fuego. Posteriormente, el otro individuo que tenía mayor gravedad es trasladado al hospital de clínicas, donde tiene una herida severa en el cerebro, con orificio de ingreso y de salir a la altura del ojo, motivo por el cual aún se lo mantiene en el momento de la llegada del policía, bajo cuidados intensivos. Sin embargo, en horas de la noche logra perecer. El motivo, porque los dueños querían desalojarlo del inmueble. Es en el lugar donde se puede conectar, como ustedes pueden observar, un arma de fuego calibre 38, marca Smith-Werson, la misma que se encontraba con los seis alveolos cargados y percutados. Vale decir que se habría hecho uso del arma de fuego de manera real y efectiva. Ustedes pueden observar los mismos proyectiles que habrían sido colectados. Nosotros hacemos referencia de que en el momento de la agresión, porque estamos considerando que hubo una agresión entre tres personas, según la misma versión que refiere el primer policía del bol 110 que llegó al lugar. A su defensa, el autor del crimen aseguró que reaccionó a raíz de que fue agredido físicamente por las dos víctimas, dueñas de la casa donde vivía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!